Hola, hoy te voy a hablar cómo influye el alcohol en los problemas de retención con las extensiones de pestañas. ¿Lo habías escuchado antes? ¿Le has dicho a tu clienta que 24 horas de su aplicación de extensiones no debería tomar tanto alcohol? Te voy a explicar el por qué. Nuestro cuerpo es tan perfecto que no acepta nada externo. Por ejemplo, cuando las mujeres se ponen algún implante o alguna persona tiene un trasplante, el cuerpo pasa por un proceso de adaptación en el cual siempre trata de desechar esto que no es parte de él. ¿Te suena familiar? Eso pasa también cuando nosotros ingerimos alcohol. El cuerpo sabe perfectamente que no es parte de él y quiere a toda costa expulsarlo. Si nosotros pudiéramos ver en alguna dimensión, veríamos que cuando tomamos alcohol y horas posteriores, por todos los poros de nuestro cuerpo se empieza a filtrar como un vaporcito. Ese vaporcito se llama acetaldehído. El acetaldehído es este alcohol en forma de vapor y sale por todos nuestros poros. Y es como si fuera una acetona. Entonces, cuando nosotras estamos en aplicación y una persona ha tomado alcohol en menos de 24 horas, la mayoría de veces nuestro adhesivo no va a pegar a las pestañas naturales. Porque por todos los poros de su cuerpo, incluidos los del párpado también, está saliendo esa acetona que no deja que pegue el adhesivo con la extensión a la pestaña natural. Y en algunas otras ocasiones crearemos una falsa adherencia. ¿Qué es esto? Pues que tal vez pegue la extensión en la pestaña, pero no le va a durar mucho. Le va a durar a lo mejor unos dos o tres días. Y si no me crees, te voy a dejar el siguiente ejemplo para que veas que sí pasa. Cuando nosotros tomamos mucho alcohol y ya estamos en ese proceso de la cruda y nos pusimos muy borrachos en la noche y al día siguiente nos despertamos, nos comemos unos chilaquiles muy picosos y nos metemos a bañar. Ojo, nos metemos a bañar, nos cambiamos, nos perfumamos. Aún así, seguimos yendo por la calle y olemos alcohol. ¿Por qué? Porque aunque yo me haya quitado absolutamente ya la ropa que tenía un día antes, ese alcohol sigue expidiéndose por todos los poros de mi cuerpo. Entonces, por ello no es recomendable que tu clienta o tu cliente asista a su cita de extensiones de pestañas si consumió alcohol 24 horas antes. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!